Vamos a continuar con muchísimas noticias que tenemos que contarles a todos ustedes. Y con esta noticia que habla lo siguiente, dice, no solo son los peajes en las autovías, dice, el torpeo de impuestos que Sánchez ha prometido a Bruselas. Claro, no solo van a ser las autovías, donde van a sacar 5.000 millones de euros de su bolsillo, sino que encima, si ya estaban los impuestos, era un saqueo, ahora le van a subir a ustedes malos impuestos. Todavía malos impuestos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido compañero, a don Daniel Lacalle. Buenas noches, don Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, Daniel. Te voy a hacer primero una pregunta. ¿Qué te parecieron esos resultados tan sorprendentes del 23 de julio? Bueno, pues preocupantes, ¿no? El centro derecha suma 11,1 millones de votos. En el pasado, cifras similares, 11 millones de votos, eran más o menos 180 diputados. Se han perdido muchos votos que no se han convertido en escaños. Y, obviamente, pues eso ha generado el nivel de problema que tenemos ahora, que estamos viendo todos, ¿no? Pero, claramente, el análisis que habían hecho muchas casas de análisis y de encuestas, y el mío propio, de trasvase de votos del PSOE al PP, no se ha dado. Daniel, bueno, la pregunta era, íbamos por otro lado. Va a haber el tema de peajes, que va a suponer casi 5.000 millones más de ingresos para el Estado, pero, además, Sánchez ha prometido una batería de nuevos impuestos a Europa, que directamente va a hacer que la clase media diga directamente basta, ¿no?, aquí en España. Bueno, es que en todo este debate económico y político de los últimos meses se ha hablado de los fondos europeos como si viniesen de la nada, una especie de maná caído del cielo. Los fondos europeos hay que pagarlos. Y los compromisos a los que ha llegado el gobierno para pagar esos fondos europeos es una batería de un aumento masivo de impuestos por la parte, además, por la que nadie se puede escapar, que son los impuestos indirectos, ¿verdad? Peajes, impuestos al plástico, impuestos al azúcar. Bueno, les ponen nombres impuestos a no sé qué, pero no dejan de ser impuestos a todos los ciudadanos. Entonces, van a venir muchos, muchos. Y los ciudadanos, pues, sorprendentemente, han votado como si eso no fuese un problema.